Y para este lunes el pronóstico ya no se está anticipando para Tierra del Fuego, mucha nubosidad. Para la provincia de Santa Cruz siguen las precipitaciones hasta la noche. Costa de Chubut, algo de precipitación, no las cantidades que van a caer en Santa Cruz, donde se estiman hasta 50 litros de agua por cada metro cuadrado por zonas. En el oeste y en el centro de Neuquén, algo de precipitación. Y el martes, viento muy fuerte y precipitaciones a lo largo de la zona cordillerana. Vamos moviéndonos y entramos a la zona central. Bueno, comienza la inestabilidad, pero se va a manifestar con fuerza a partir de la tarde de la noche de este lunes. Vean La Pampa, la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Córdoba se salva, pero aumenta la nubosidad. Estas precipitaciones van a mantenerse el martes en el este de la provincia de Buenos Aires y probablemente en Entre Ríos. O sea que persisten lunes a la tarde y el martes. A ver, la próxima, si estamos en Cuyo, hay poquitísima nubosidad en este momento, pero va a ir aumentando especialmente en la provincia de Mendoza, donde ya para mañana, más bien a la tarde, a la noche, comienza la probabilidad de algo de precipitación. Bueno, el viento en la cordillera que les comenté recién. A ver, ¿qué pasa ahora? El noroeste. Bueno, van a seguir disfrutando de este fin de semana excelente, que se continúa el tiempo con solazo el lunes y probablemente el martes. Mañana se lo confirmamos. Vamos al noreste. Bueno, solazo también tuvieron un fin de semana lindísimo, pero en la provincia de Formosa, hacia la noche comienza la probabilidad de eso que tenemos dibujado allí. Una tormenta ya desmejora el tiempo también en el norte de Santa Fe, siempre lunes a la tarde y a la noche. El martes se mantiene inestable. En la ciudad de Buenos Aires, a ver cómo amanecemos. La mínima, 15 grados, alta para la época del año. Aumenta la nubosidad, fuerte aumenta, tanto que hacia la noche hay probabilidad de precipitaciones. Incluso podría llegar a producirse ya a la noche alguna tormenta. El extendido. El martes a la madrugada sigue lloviendo, inestable, pero durante la mañana mejora. La temperatura, 18 a la máxima. Entra viento sur, por lo tanto, desciende la mínima el miércoles. El jueves, otra vez inestabilidad, otra vez probabilidad de lluvias.